Puro Chile Y tu campo de flores bordado, es la copia feliz que está en el mes, majestuosa es la blanca montaña, que él te dio por valor al Señor, que él te dio por valor al Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro es perdón, y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro es perdón. Dulce patria recibe en los votos, con que chilen tu sol es puro. ¿Qué o la tumba serás de los libres? Vuelas y lo contra la presión. ¿Qué o la tumba serás de los libres? Vuelas y lo contra la presión. Que hoy la tupo pasará, vuelas libre, vuelas herido contra la opresión, vuelas herido contra la opresión, vuelas herido contra la opresión.